¿Cree usted que le tiene comida directamente la moral, la reina consorte al rey? ¿Que le está anulando como persona? Primero, si soy objetivo, y me gusta hacerlo, ella manda mucho, y no está más que una mujer bandi, mujeres son muy mandonas, yo estoy casado por una persona muy mandona, pasa que hay que mandar, saber mandar con simpatía, con estilo, no mandar como manda Leticia, pero Leticia manda muchísimo, y claro, Felipe quizás, por tener la fiesta en paz, como se dice, acepta, que a veces puede que tenga razón, porque Leticia también, oye, y yo, en el libro, digo que si se hace, se toma nota de los defectos que yo destaco, y las virtudes, las virtudes, aunque les sorprendan a ustedes, son superiores a los defectos, te lo digo de verdad, totalmente lo he contado, porque ella hizo una cosa muy buena en Zarzuela, los borbones no sabían leer, no sabían leer, don Juan Carlos no sabía leer, bien los discursos, y Felipe, usted se recordará de los gallitos, que leyendo se le escapaban, entonces Leticia, que es una profesora del periodismo, cogió y le enseñó a leer, con las pausas, mirando a la audiencia, haciendo muy bien, por lo cual, Felipe ahora lee fantásticamente bien, y don Juan Carlos también, eso ha sido muy positivo, es decir, que ha habido cosas positivas también con su llegada. Gracias.